Me llegó a mis oídos que alegadamente Marcano había dicho, no, fíjate, que se quede, no hace falta, déjalo. Una cosa así. Entonces a mí me mirió, oye, coño, mano, porque me tocó, güey, coño, yo fui el padrino de tu boda, cabrón, tú me entiendes. Tú ahora que estoy pidiendo un chanchito más, me coro. Fue lo que yo pensé en mi mente, tú sabes. Coño, yo siempre estuve ahí, y el segundo, yo nunca traté de ser el primero en el show, yo hice mi trabajo. Y entonces eso me, se me quedó esa espina, y entonces pues, ahí esa es la espina que tú dices de la riñe, la cosa. Entonces cuando yo llego a Telemundo, yo tenía una sola cosa en la mente, papi. ¿Cómo es el culo, Marcano? Tú lo sabes. Dentro del mismo canal. Dentro del mismo canal. Mi problema va a estar por encima del tuyo, y el tuyo nunca va a estar por la ojo del mío. Y pasó así, lo sacaron del aire. O sea, tú le comiste el culo, Marcano. Te era un cabrón.